A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Mim No hay duda que la revelación del libro El Corán proviene del Señor del Universo. Sin embargo dicen, Él, Muhammad, lo ha inventado. Pero este, El Corán, es la verdad que procede de tu Señor para que adviertas a un pueblo al que no se le ha presentado amonestador alguno antes de ti y así se encaminen. Alá es quien creó los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellos en seis días. Luego se estableció sobre el trono. No tenéis fuera de él protector alguno y nadie podrá interceder por vosotros el día del juicio. ¿Es que no recapacitáis? Él es quien decreta todos los asuntos y hace descender a los ángeles con ellos de los cielos a la tierra y luego ascienden a él en un mismo día recorriendo una distancia equivalente a transitar mil años de los vuestros. Él es quien conoce lo oculto y lo manifiesto. Él es poderoso, misericordioso. Él es quien perfeccionó todo lo que ha creado y comenzó la creación del hombre, Adán, a partir del barro. Luego hizo que su descendencia surja de una gota de esperma insignificante. Le dio forma e insufló en él, Adán, el espíritu. Él os ha dotado de oído, vista e intelecto, pero poco es lo que le agradecéis. Dicen quienes niegan la resurrección. ¿Acaso, después de que nos hayamos convertido en polvo, podremos ser creados nuevamente? E, indudablemente, no creen que comparecerán ante su Señor. Diles, tomará vuestras almas el ángel de la muerte, que es el encargado de ello, y luego compareceréis ante vuestro Señor. Y verás, oh Mohammed, cuán terrible será cuando los pecadores inclinen sus cabezas ante su Señor y digan, Oh Señor nuestro, ahora se nos ha evidenciado la verdad, y creemos. Permítenos retornar a la vida mundanal para que obremos rectamente. Ahora estamos convencidos. Si hubiéramos querido, habríamos guiado a todos los hombres, pero se ha de cumplir mi designio. He de llenar el infierno de genios y de hombres incrédulos. Y se les dirá, Sufrid, por haberos olvidado que compareceríais este día. Nosotros también os olvidaremos. Sufrid, pues, el castigo eterno por lo que habéis hecho. Solo creen en nuestros signos quienes se prosternan cuando se les recitan. Glorifican a su Señor y no se ensobervecen. Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído. Nadie sabe la alegría que le espera a los piadosos como recompensa por lo que hicieron. ¿Acaso el creyente es igual que el pecador? Indudablemente no pueden equipararse. Quienes crean y obren rectamente tendrán los jardines del paraíso como morada en recompensa por lo que hicieron. Pero quienes se extravíen tendrán como morada el fuego. Cada vez que quieran escapar de él serán devueltos al castigo y se les dirá, Sufrid el tormento del fuego por haber desmentido. Y os haremos padecer adversidades en esta vida para que recapacitéis antes de que os azote el castigo del infierno. ¿Acaso hay alguien más inícuo que aquel que después de que se le recitan las leyes de Alá se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores. Por cierto, que le revelamos a Moisés el libro, la Torá, e hicimos de él una guía para los hijos de Israel, y no dudes, oh Mohammed, de que te encontrarás con él. E hicimos de algunos de ellos líderes ejemplares, para guiar a los hombres con nuestra voluntad, esto por haber sido perseverantes y haber estado convencidos de nuestros signos. Ciertamente tu Señor juzgará entre ellos el día de la resurrección, acerca de lo que discrepaba. ¿Acaso no se les ha evidenciado, a quienes no creen en este mensaje, cuántas civilizaciones destruimos, siendo que ellos ahora pueden observar sus ruinas? Por cierto que en ello hay signos para que reflexionen. ¿Acaso no ven cómo enviamos la lluvia a la tierra árida, y con ella hacemos brotar los sembrados, de los que comen ellos mismos y sus rebaños? ¿Acaso no recapacitan? Y preguntan a los creyentes, ¿cuándo llegará el día del juicio, si es que decir la verdad? El día del juicio ya no le servirá a los incrédulos creer, y no serán tolerados. Apártate de ellos, y aguarda el designio de Alá, y sabe que ellos seguirán acechándote.